Mis tardes calladas, cuando una mudanza me acompaña a bailar. Llevo este sentimiento, no sé desde cuándo. Lo siento en la sangre, desde que nací. Soy eso, un malambo. Danza y coraje, desde mi raíz. Llevo este sentimiento, no sé desde cuándo. Llevo este sentimiento. Llevo este sentimiento, no sé desde cuándo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!